Señoras y señores, en Yo Soy se presenta David Bisbal Yo soy David Bisbal Bulería, bulería, al futuro del alma mía Es la sangre de las tierras que era así Bulería, bulería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Ay, ven como loco por la vida Con mi corazón latiendo porque sabe que tú estás Ay, vida que me grita de alegría Que me embriague sentimiento con tus besos más y más Ay, fieles en el brujo de la luna La belleza de una rosa y la divisa del mar Ay, eres mío, dulce de las uvas Que me besa con los labios y la fuerte para amar Bulería, bulería, al dentro del alma mía Que me besa con los labios y la sangre de las tierras que era así Bulería, bulería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Hay ganas de vivir aquí a tu lado Hay un cuerpo encadenado, hechizado de pasión Hay nada, sin tus besos no soy nada Soy un barco a la deriva que me embriaga emoción El destino de tu cuerpo quiero respirar De esa magia que haya en tu mirar Seré el héroe de tus sueños, todo y mucho más Quiero ser tu calma y te he besado Bulería, bulería, tan dentro del alma mía En la sangre de las tierras que era así Bulería, bulería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Bulería, bulería, tan dentro del alma mía En la sangre de las tierras que era así Bulería, bulería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi ¡Mira! Acércate muy lento ya dentro de mí Enciende que me quiero ya dentro de mí Ay, 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 no me dejes sin tu amor Sin tus besos soy un pobre corazón Ay, 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 no me dejes sin tu amor No me quiero ya de un lado si me voy ¡Vamos! Ay, 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 no me dejes sin tu amor Tus recuerdos siempre siguen donde voy Ay, virgencita del cielo como la quiero Ya en la luna, ya en la luna yo me muero De rodillas yo te lo pido De rodillas que estoy llorando Yo no quiero vivir solito Y la estoy tocando Bulería, bulería, tan dentro del alma mía De la sangre de las tierras que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día ¡Venga! Me escribo enamorado desde que te vi Bulería, bulería Muy bien, muchísimas gracias a nuestro valés Venga para acá David Bisbal, Aldo Riccio ¿Cómo se va a tirar así al piso usted, caballero? ¿Qué le va a pasar a sus rodillas? Es que... Así es el personaje, ustedes David y Ibai Está muy bien Está un poco cansado, lo veo ¿Sí? Sí No tiene ni voz Pobrecito Preparado para escuchar la opinión de nuestro jurado Vamos a comenzar con Mari Carmen Marín Adelante, Mari Me gusta porque eres chancón Te decimos algo y después lo desarrollas en el escenario Eso es bueno Y el que tiene ganas de mejorar, ganas de aprender Y le pone mucho punche No solamente en lo artístico, sino en general Logra mayores cosas Y el día de hoy me ha gustado tu energía Baile, qué importante que bailes Porque lo estás haciendo muy bien Y la voz ha estado muy bien Lo único si te digo es en las partes altas Hay que tener cuidado para que no se te vaya la voz Porque no llegas a la nota Entonces hay que ver la forma De repente antes no bailes tanto Para que puedas estar tu cuerpo mejor preparado Y puedas llegar a la nota exacta y colocar la voz En la parte esta, en la gitanilla Que es característico de David Vival En los altos también tienes problemas En los graves no Hay algunas cositas que están ahí Poniéndote un poquito cojito Pero yo sé que tú lo vas a conseguir Porque te has demostrado ese punche Que todos necesitamos en el centro Muchísimas gracias Mari Carmen Excelente comentario Fernando Armas, escuchamos su opinión Flaco, te han hecho chambear fuerte esta semana Tres veces has salido en esta semana Caramba, qué bárbaro Pero de la primera a esta Qué notable avance Qué notable avance Un aplauso para este talento Porque eres un talento hermano En tres veces que has salido en esta semana Has avanzado notablemente Tú eres un gran talento La sangre gitana que tiene David Vival Tienes que meterla también a tu personaje Tienes que salir con esa energía Atrévete, vota Tú eres una persona talentosa Tienes la voz ahí En la parte efectivamente Gitanía, flamenqueada Ahí tienes que agarrar resistencia Y llegar hasta la nota Muy bien Muchísimas gracias Fernando Pasamos ahora a la opinión de Ricardo Monagal Adelante Ricardo Si en Yo Soy tuviéramos un premio al chambero de la semana Usted sería un fuerte candidato realmente Porque chambea, estudia, trabaja y se entrega en el escenario Pero el jurado evalúa el resultado Entonces vemos el esfuerzo Pero aún así tenemos que decirle Aquellas cosas que están bien Y aquellas cosas que hay que mejorar Su gran enemigo Así como su gran aliado Es su voz Su gran enemigo es su cuerpo En el momento en que realmente empieza a bailar Da la sensación que estaba bailando Pues este Una marioneta Y yo le recomiendo Si usted tiene fe en su voz Y cree que esa voz lo puede llevar Más adelante esta competencia Tal vez a ganarla Creo que tiene que poner el mismo empeño en su cuerpo Aparte de las clases de expresión corporal que hay acá Haga algún deporte Yo le recomiendo salir a correr todas las mañanas muchísimo Porque le falta mucha resistencia de aire Le está faltando aire al final Y aprender a controlar Para tener precisión De repente lo que le conviene Es bajar a los ensayos de baile De todos sus compañeros Y tomar clases de baile En todas las otras coreografías Hasta que aprenda a pararse con precisión Y a ser claro en el movimiento del cuerpo Porque eso le falta Sin embargo Veo que se esfuerza muchísimo Y eso impresiona En cuanto a la voz Muy bien Esta es una canción muy difícil Tiene mucha cosa pues flamenca Y muchos melismas Como el día de hoy me ha enseñado La profesora de canto Carla Salinas La palabra melismas Son estos adornitos Que hay a la hora de cantar Que requieren mucho aire Y precisamente No todos le han salido tan bien Y ha habido alguna desafinación por ahí Por eso Trabaje su resistencia Para apoyar su voz Y sobre todo Entrenamiento corporal Tanto de deportista Que realmente se necesita Para ser un buen cantante Como de coordinación Como de coordinación Que se necesita Para ser un buen bailarín Muchísimas gracias Señores de los curados ¿Sí? ¿Tú sabes a correr? ¿Tú sabes a correr todos los días? Yo sago a correr todos los días Ahí podríamos ahí No yo canto igualito Cada día Cuando quiero Bailando tiene una resistencia También lo puedo hacer No hay ningún inconveniente A ver Dale una clavecita Para que baile Y para que cante El lunes de la clase Javier No hay ningún inconveniente Muchísimas gracias Señores de los curados A tomar asiento